En el Tribunal de Garantía de Punta Arenas fue formalizado un hombre que en mayo del año pasado fue acusado por un presunto delito de violación contra una mujer de 45 años y por el delito de estupro contra una adolescente de 17 años, hija de la víctima mayor de edad. Según la acusación que efectuó la fiscal Wendolina Acuña, el hombre que entiende la calidad de vecinos las habría trasladado hasta el segundo piso de su casa, engañadas para cometer los actos de connotación sexual. Se formalizó por una violación y un estupro. En ambos casos invocó el medio comisivo de aprovecharse de una situación de perturbación mental de ambas víctimas. Es una madre y una hija que de acuerdo a la relación de los hechos fueron en un caso a la mujer adulta violada por el imputado y en el caso de la menor de edad el delito de estupro respecto al mismo imputado quien tenía la calidad de vecino de ambas. Este las llevó engañadas al segundo piso de su dormitorio y ahí procedió a ejecutar las acciones de connotación sexual. Fue justamente la adolescente víctima de estupro que en posterior a los hechos ocurridos comentó lo sucedido a su padre, quien a su vez denunció al hombre identificado como Rubén España Triviño ante la Policía de Investigaciones. Nosotros da la gravedad de los hechos por el carácter de los delitos, el número de delitos, en este caso trata de dos víctimas y la pena que arriesga por ambos tipos penales es que solicitamos la cautelar de prisión preventiva. Indicamos al tribunal que estimábamos que su libertad era peligrosa para la seguridad de la sociedad y que este tipo de delitos no permite ningún tipo de pena en libertad, además por el tipo de delito y además por la cantidad de notaciones penales que el imputado tenía en su extracto. Según explicó la fiscal, el delito de violación parte en los 5 años y un día de cárcel y podría llegar a los 20, mientras que el delito de estupro parte en los 3 años y podría llegar a los 10 años de cárcel. El hombre, tras la formalización, fue enviado a prisión preventiva.